los campesinos sin tierra y tomaron la decisión entonces de invadir estos terrenos claro que es porque el cubano se ha citado 50 mil veces no da la cara el cubano yo no lo conozco sobre nosotros mismos que nos metimos no tenemos donde trabajar no tenemos como mantener la familia y no vamos a robar para mantener la familia de vida yo claro que eso de eso del estado nosotros estamos ahí en ese terreno porque en verdad no pertenecen ya que es el terreno del estado y ahí y ahí se necesita en esa comunidad se necesita canchas necesita iglesia se necesita un play y estamos tratando de eso y además también para mejorar la calidad de vida de nuestra familia porque nos tenemos en que sembrar y para producir y comer bueno el petario pero ya no tiene título ellos quieren pasar por dueño y como no tiene título queremos recatar el terreno para trabajar lo que es cubano yo mismo no sé directamente americano y en una parte de hecho se la respetamos pero lo que es del estado tienen que entregarnos lo que la necesitamos la tierra francisco oculta el mismo que a mi nombre es josé ramón apolinario